El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas visitó la zona veredal transitoria de normalización de la reforma en el departamento del Meta, en el sur de Colombia, para observar el avance del proceso de dejación de las armas de las FARC. Los 15 embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU estuvieron acompañados por el representante del secretario general y jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jan Arnold, y la canciller María Ángela Holguín. Además estuvieron el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y la embajadora de Colombia ante el organismo, María Ema Mejía, quienes llegaron a la zona veredal ubicada en el municipio de Vista Hermosa, Meta, para conocer en detalle la implementación de los acuerdos y el mecanismo de monitoreo y verificación. Los delegados de los países del Consejo de Seguridad realizaron una visita de dos días a Colombia, en la que además se reunieron con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.